TAPETE ROBO A LA REVOLUCIÓN Por María Isabel Rueda para el Tiempo Petro sabe que en los menos de dos años que le quedan tendrá que gobernar aliado de la exaltación social y la fiscal le acaba de poner tapete robo. Todo es muy coincidencial, que el presidente Petro lleve tres discursos seguidos y retransmitidos denunciando que hay un complot para asesinarlo en un plazo de tres meses o si no para tumbarlo bruto de un golpe de estado que ya se estaría apragoado desde el Consejo Nacional Electoral que investiga legalmente a su campaña por la violación de tropes, que hoy es delito. La coincidencia está en que todo eso ahora aparezca coronado con que la fiscal emitió el jueves en la noche una extensa directiva admitiendo insólitos desbordamientos del orden público bajo la disculpa de defender la protesta social. Sobre el complot para asesinar al presidente, del que nunca aportaba pruebas prácticas ni información detallada para los colombianos que la merecemos, pues todo presidente de Colombia tiene un peligro real de que eso le suceda. A Álvaro Uribe, las cuales le mandaron un bombazo al Palacio de Nariño el día de su primera posesión, 2002. A Duque, trataron de tumbarlo en su helicóptero. Incluso, este gobierno identificó al perpetrador y lo nombró gestor de paz. Es cierto que a Petro puede matarlo, así como en este país a cualquiera de nosotros por nuestro oficio, por lo que pensamos, por lo que decimos, por lo que tenemos, hasta por donde caminamos. Yo le ruego a Dios, en cuanto a Petro, que si ese plan existe no llegue a perpetrarse jamás. No solo por motivos cristianos, sino porque sumiría al país en un gran problema político que nos haría inmenso daño. El colegio constitucionalmente. Déjenlo terminar su periodo y derrotemoslo en las urnas, si acaso permite que haya menciones, aunque confieso que esa duda empieza a rondar. En cuanto a las investigaciones sobre sus topes de campaña, el CNI no lo está buscando, como él sostiene mentirosamente para victimizarse. Puede llegar a sancionar a quienes fugieron como detectivos de su campaña, pero solo la comisión de acusación de la cámara está facultada para poner en marcha un proceso que podría conducir a su eventual suspensión o destitución. En su reciente discurso, Petro ya dice, a un golpe de estado se le responde con una revolución. Un pueblo movilizado de manera generalizada, que no en una marcha más o llenar de nuevo la plaza de Bolívar, como tantas veces. No, es un pueblo que apunta a tener poder. Y advierte, al ejército y a la fuerza pública, la orden de su comandante en jefe es no apuntar armas junto al pueblo. Entonces aparece, qué coincidencia, la directiva 001 de la enigmática fiscal Luz Adriana Camaro. A lo largo de 31 subdirectivas, la fiscal sostiene que la alteración del orden público puede llevar a situaciones caóticas, en las que, si bien se cometen actos delictivos, estos responden a los ánimos exalberados y no a una determinación criminal, y, por lo tanto, restringe al máximo su investigación y judicialización. Pareciera una regulación legal para sustituir los códigos penal y el procedimiento, con contenidos absurdamente inconstitucionales que renuncian a la vigilancia de los bienes jurídicos que deben ampararse, como el orden constitucional, la seguridad del estado, el normal funcionamiento de las instituciones y la convivencia pacífica. Y pareciera ella desprenderse de sus obligaciones constitucionales de investigación y acusación de los presuntos responsables de la comisión de delitos en una protesta social. Más pero, una persona no puede ser investigada penalmente por participar en una manifestación violenta, ya que no es una conducta ilegal. Y, oiganlo bien, hay que examinar si la conducta de quien protesta corresponde a una legítima defensa, derivada de una actuación previa de las autoridades, lo que siempre alega al manifestante violento en su defensa. La presunción de la legitimidad de la protesta es obligatoria. Se acaba la posibilidad de un concierto para delinquir en una protesta social. Así, 20 desadaptados se pongan de acuerdo para incendiar el mayor número de buses o estaciones de policía. Se pueden bloquear las vías porque la protesta lógicamente muestra en general molestias y afectará el ejercicio de otros derechos como el de la libertad de circulación. Es la protección constitucional a la protesta social que conlleva normalmente la alteración de la circulación vial o del transporte público. Esta permitió agarrar amadrazos a la policía, hasta se tolera el daño a los viejos ajenos, siempre y cuando no se destruyan o inutilicen del todo. La Fiscalía se concentrará en identificar fundamentalmente presuntos abusos de parte de las autoridades e intentará aplicar el principio de oportunidad para los autores de los delitos. Petro sabe, y está en su salsa, que en los menos de dos años que me quedan tendrá que gobernar aliado de la exaltación social. Y la Fiscalía acaba de poner a eso café de rojo.